Música Música 100 personas no tienen trabajo, 10 de cada 100 tienen empleos precarios. En total, 2 millones y medio de personas con problemas de trabajo. La quinta parte de la población activa de nuestro país. Pero estas cifras tienen un rostro humano, el que cada año tiene la peregrinación que viene a pedirle a San Cayetano lo que la vida les niega, el trabajo. O agradecer el trabajo que ya tienen. Una manifestación portentosa de fe que crece al ritmo de la estadística. En 10 años, la desocupación duplicó. Saltó del 4,7% en 1984 al 10,8% en 1994. Un récord histórico que alcanzó a todas las provincias. En Corrientes, el desempleo era del 4,7% en mayo del 93. Hoy es del 9,6%. En Posadas, del 6,6%. La falta de trabajo ya alcanza al 11,2%. En el Gran San Juan, del 5,9%, el desempleo pasó a afectar al 10%. Y en Santa Fe y Santo Tomé, donde el 13,5% de la población padecía el problema, hoy lo sufre el 16,9%. Como el lado oscuro del modelo económico, la desocupación vive junto a las euforias por la estabilidad. Una contradicción entre los números y la gente. ¡Queremos trabajo! ¡Queremos trabajo! Los argentinos nos dejan en la calle teniendo trabajo, nos dejan en la calle para darle trabajo a otros países. 250 personas, me dicen. Sí, aproximadamente 250 personas quedamos en la calle. ¿De qué vamos a vivir? ¿Quiénes van a cuidar los chicos para salir a trabajar, a buscar otro trabajo? ¿Qué vamos a conseguir? Si nadie te da trabajo, menos con una criatura a cargo. Nadie te quiere dar trabajo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Esto es lo que quiere Menem? ¿Esta es la famosa revolución productiva que él dice? El presidente dice que hay trabajo. Yo quiero que él me dé las casas que están dando trabajo. Quiero que él me dé el nombre de las casas que están dando trabajo, porque hay un montón de manos desocupadas. Me quedé humillado y dolorido. Dolorido porque yo creo que no merecemos esa clase de atención, por más que seamos pobres, ¿no es cierto? Con esta crisis de trabajo, que falta de trabajo que tenemos, me presenté en un restaurante chino y me quedé sorprendido al decirme que me pagaba un peso por hora. Un peso. Me sorprende. Me gustaría hablar con Cavallo, ¿no? Y decirle, ¿de dónde saca usted? Porque Cavallo también dice que hay desocupación, no sé. Tal vez sea una estrategia para algo, ¿no? Y que yo estoy alejado de eso. Pero yo me guío por este termómetro. Yo he visto en la década pasada, fines de la década, y todo lo pueden corroborar. La gente acá, dormía acá en el actio, se metían en la iglesia por el frío y, bueno, y el barraco lo dejaba, ¿qué iba a hacer? Pero después cambió. En un año, yo lo asocio con el plan. Un desocupado es un hombre que no tiene trabajo, no tiene un hogar, no tiene nada. También el desempleo creció en Bahía Blanca del 13,9% en 1993 al 15,8% en 1994. En el Gran Rosario, potencial foco de disturbios del 10,8% al 13,1%. En el Gran Córdoba, hay un punto más que el año pasado. Y en el Gran Buenos Aires, del 10,6%, el desempleo trepó al 11,1%. En Tucumán y Tafi Viejo, del 14,2% al 14,8%. En tanto, las indemnizaciones han ido cambiando los hábitos de la ciudad, que se llenaron de kioscos y autos de alquiler, a donde fue a parar el dinero de los despidos. Yo llamé Oscar, trabajé 20 años en YPF, en el año 90, por las privatizaciones, quedé sin trabajo, y con la indemnización compré este auto y trabajo como remis. No es lo que uno pretende, bueno, es la única forma de subsistir. Hay mucha gente que recibe ese dinero, a veces con los retiros voluntarios, ese tipo de cosas, hay quien compra un coche de alquiler, un taxi, un remis, ese tipo de cosas que accede sin mucho capital y donde puede empezar a trabajar en forma inmediata. Tome el consumo de cualquier electrodoméstico, tome la venta de automóviles, tome el número de turistas que va a distintos lugares turísticos de la Argentina en el verano del 93-94, comparado con los que iban en los años 89 y 90. Y van a ver que todos los indicadores dan cuenta de un aumento del consumo promedio en la Argentina del 30% o más. A la par que la economía creció, subieron también los índices de desempleo. Primero fue el achicamiento del Estado y las privatizaciones. Luego la apertura de la economía y ahora las máquinas que reemplazan al hombre porque son más baratas. Es cierto que la desocupación es un fenómeno mundial, pero por eso vale preguntarnos si el desempleo es el precio que hay que pagar por la modernización de la economía. Y ese es el tema, la desocupación, el desempleo, como la parte oculta o tal vez el talón de Aquiles del modelo de crecimiento económico. La pregunta es esa, es el precio que hay que pagar por la modernización económica, hay otras formas de modernizar la economía, otras formas de crecer. ¿Es este un debate o una preocupación en nuestra sociedad, tanto para el gobierno como para los sectores de la producción y de los trabajadores? Eso es lo que espero que me contesten y me ayuden a entender los dos economistas que tengo conmigo, Arnaldo Bocco, que es economista del Frente Grande, y Juan Luis Burr, economista de Fiel. El anticipo, vamos a un corte y después espero que me ayuden y que ayudemos a entender este fenómeno nuevo en nuestro país de la desocupación. Aguárdeme, por favor. Aguárdeme. 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 Gracias por ver el video. 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 Arnaldo Bocco, ¿por qué hay desocupación? ¿Por qué crece la desocupación? Bueno, digamos, el fenómeno es histórico, ¿no? Es decir, ya hay un periodo de tiempo en el cual se observa un crecimiento de las desocupaciones en la Argentina que está asociado a la forma en que se fue reestructurando la economía en los últimos 15 años, pero se ha acelerado en los últimos tiempos. y lo que no solo vemos nosotros ahora en las estadísticas, sino se ve incluso en la calle, es un sistema económico que ha adoptado una modalidad que se va conformando y que su forma de organización implica que hay una exclusión de ciertos sectores del trabajo. En la medida en que la apertura de la economía, como lo señalaba la introducción de este programa, en la medida en que hay una posibilidad de que haya ciertos productos importados que desalojan a ciertas industrias locales, en la medida en que la fijación uno a uno del tipo de cambio determina cierto funcionamiento de la economía interna respecto a su competencia internacional, eso termina tentando contra las posibilidades de retener a los trabajadores en su puesto de trabajo. Para no seguir un poco de Juan Luis Burr, no sé, incorporarlo a la explicación, usted antes me decía, porque yo le explicaba a veces lo difícil que es cuando uno no es especialista en economía, entiende el problema, se acerca y frente a los economistas me pregunto si hay explicaciones ideológicas también en los problemas y usted me decía que lo importante es coincidir en el diagnóstico. ¿Usted coincide en este caso con Boco en el diagnóstico de las causas? Sí, Boco está comenzando a explicar un poco el impacto que tiene el hecho que estemos en una economía más abierta, más competitiva, respecto de una economía que no lo fue durante los últimos 30 o 40 años. Me parece que en esa parte es importante destacar que la economía argentina en los últimos 4 años produjo un importante aumento del empleo total, cosa que esas cifras no muestran, de alrededor de 800.000 personas en el país, y un aumento, además, del desempleo de otras 400.000 personas. O sea, tenemos dos fenómenos que se están produciendo. ¿Por qué se producen? Se producen por un conjunto de factores. Boco estaba señalando, digamos, que el hecho de una economía más competitiva deriva en desplazamiento de personas. Eso es así porque si uno trabajó durante muchos años con una economía cerrada, no competitiva, tenía la posibilidad de emplear gente en condiciones muy ineficientes. Hoy ya eso no es posible, y lo que está habiendo es un desplazamiento importante de la población por la incorporación de tecnología. No es el único factor. Creo que también se señaló que cayó el precio de los bienes de capital, es un tema un poquito técnico, pero digamos, subió el precio del trabajo en relación al precio del capital, y eso también afecta que haya menos, digamos, que las empresas tomen menos gente. Esto para ponerlo visualmente en el cotidiano de la gente. Cuando la gente va, vamos al supermercado y vemos que hay tantos productos de otros países, eso significa necesariamente que ese es menos trabajo para nuestra gente, para nuestras fábricas. La otra pregunta es, ¿se puede ser competitivo con economías que ya están tan consolidadas en su desarrollo a nosotros que hemos llegado tarde? Yo creo que ambas cosas, digamos, la primera respuesta es, digamos, primero, el fenómeno que estamos viendo es un fenómeno que pasa en toda gran economía abierta. En los Estados Unidos también se ve el desplazamiento, digamos, de los productos locales cuando es mano de obra intensivos por parte de los productos del sudeste asiático, y consiguientemente hay un cambio en la ocupación en los Estados Unidos donde se demanda mucho más gente calificada y mucho menos trabajadores no calificados. Eso está pasando en la Argentina y es un problema que tenemos que enfrentar. Y segundo, una economía, digamos, como la Argentina, igual que cualquier economía, puede competir si se dan condiciones apropiadas. Eso es lo que está pasando en los países, no solamente en América Latina, está pasando en el sudeste asiático, todos los países están compitiendo en condiciones muy duras. La alternativa a esa no es fácil. Una pregunta, insisto yo, ¿se puede ser competitivo, es decir, con países que ya tienen consolidadas su desarrollo, su economía de competencia, a nosotros que tenemos una cultura no competitiva y además que hemos llegado tarde? Era cuestión de verlo, pero las exportaciones argentinas en los últimos dos años industriales han crecido en una tasa del 30% anual, y eso se ha dado con tipo de cambio fijo. Es decir, para quienes, de alguna manera, la primera reacción de decir con tipo de cambio fijo no se puede exportar, lo que está mostrando la industria argentina es que tiene alguna capacidad de competir porque está creciendo en sus exportaciones año tras año el 30%. El problema es que no está dando empleo, y yo creo que ese es todo el punto central. Claro, a mí, Norma, me parece que es interesante la pregunta que usted pone sobre la mesa por lo siguiente. El primer punto que a mí me parece relevante es que en otras economías más avanzadas que la Argentina, esa situación no generaría el desempleo que genera en la Argentina. Y por una razón, o sea, Buri introduce un caso, el caso de Estados Unidos. Hay una gran diferencia de Estados Unidos y de la Argentina. En Estados Unidos, desde hace ya un tiempo, el Estado ha tomado liderazgo, ha tomado en cuenta las crisis sociales que provoca el desempleo. Después de Los Ángeles, en los Estados Unidos hay una sensación generalizada entre el empresariado, los sindicatos, el gobierno, que el Estado no se puede entender del fenómeno social del desempleo. Entonces, ahora, ¿qué está haciendo? Está invirtiendo en educación para lanzar obreros más calificados que sean absorbidos por los puestos de trabajo. Está cambiando de raíz el sistema de salud, está alterando los estímulos a las empresas para modificar la absorción de trabajadores. Lo mismo podemos ver en Italia, o se puede ver en Japón, digamos, donde hay una política deliberada del Estado que se hace cargo de este fenómeno, porque este es un fenómeno, no es económico, es mucho más importante. Es un fenómeno social, es un fenómeno cultural, político, etc. Yo les decía antes que a mí me impresiona que veo este problema en otros países realmente como un gran debate nacional. Es una preocupación de casi todos los gobiernos, las sociedades, empresarios, trabajadores, porque es un fenómeno que preocupa. ¿Pasa en nuestro país? ¿Ustedes creen que hay o es un fenómeno tan incipiente que ni siquiera... Para mí recién está comenzando porque ya las cifras son preocupantes y además esto tiene repercusiones que van a ser seguramente tema de los debates políticos, toda vez que las implicancias de esos sectores se expresan en las encuestas cuando la gente, digamos, cuando se recoge la opinión pública de qué está pasando, usted ve que el primer problema que salta en la información social que viene de la sociedad, precisamente es el tema del desempleo, digamos. Entonces tiene que estar incorporado. Yo creo que vamos a tener un punto muy importante y es el tema de la educación. No es un tema menor y tampoco se puede tratar muy ligeramente. Yo le introduciría en su... lo que usted va a explicarnos, el tema de la tecnología y de la calificación. Si las empresas tienen que competir, nosotros... ¿De dónde salen los trabajadores calificados para esa nueva situación económica que se exige? Bueno, es una pregunta muy importante. Los trabajadores calificados en un momento dado están, son los que hay. Si usted necesita más trabajadores calificados, seguramente, digamos, en el corto plazo no los tiene, tiene que formarlos. Por eso usted necesita un proceso donde genere un sistema educativo apropiado. Yo creo que el punto es muy importante. Los países asiáticos, la mayor intervención que han hecho es básicamente en tener un buen sistema educativo. Es decir, si uno mira el proceso de acción del Estado principal que han tenido los países asiáticos, es tener buenos sistemas educativos. Esto no significa necesariamente que la educación sea provista completamente por el Estado. Sí, pero, perdón, yo creo que es correcto eso, ¿no? Incluso acá hay un... yo quiero mostrar el camino inverso que seguimos nosotros respecto a las sociedades a las que yo creo que les va bastante mejor que a nosotros. Por lo menos en este punto. La Argentina ha desactivado el sistema científico tecnológico. Y además, en los últimos años, este gobierno ha dado muestras de desinteresarse sobre el sostenimiento del aparato de transferencia. ¿Cuál es el impacto en la nueva economía, la tecnología? Mire, usted tome cualquiera de los países desarrollados o los países de desarrollo semejante a la Argentina y todos tienen aparatos tecnológicos muy bien montados, equipados, con gente que ha sido altamente calificada. Tomamos el caso del sudeste asiático, incluso, qué sé yo, competidores nuevos, como el caso de China, donde los organismos de ciencia y tecnología se hacen cargo de todo el sistema de extensión para que las industrias incrementen su productividad, de manera que ayudan al desarrollo del sistema productivo. Lo mismo pasa en la agricultura, que es un tema no menor en la Argentina. Lo que yo creo que acá estamos viendo es una situación bastante diferente, digamos. O sea, hay un Estado que se retiró y que hace pocos esfuerzos por volver a tomar el comando de estos problemas. Yo entiendo que el tema es gravitante. Es decir, cuando hablamos del sistema educativo, no podemos hablar teóricamente del sistema educativo. El sistema educativo en la Argentina no se hace cargo de la recalificación laboral. El sistema económico, la política económica del gobierno tampoco. Yo le digo, por ejemplo, el gobierno tiene un crédito sumamente importante en términos internacionales provisto por el Banco Mundial para recalificación laboral. ¿Qué resolvió hacer la autoridad económica? Dejar que el mercado recalifique. Entonces, el mercado recalifica los sectores, digamos, donde la organización permite su incorporación inmediata. De manera que estamos formando empleados de supermercado y no empalmadores fibra óptica. ¿Cuál es usted en eso? Sí, pero el punto central es este. Uno no puede formar gente para lo que va a ser necesaria, digamos, específicamente dentro de 20 años. Lo que puede formar es básicamente... No, estamos hablando de lo que viene hoy. Claro, una buena educación básica es lo mejor para tener una buena formación en el futuro. En cuanto a el corto plazo, lo que uno puede hacer es, más que decidir, si lo que se necesita son zapateros o especialistas en tecnología... Pero, Hugo, hay un problema. Hay un problema, digamos. Hoy ese proyecto funciona, en mi opinión, deficientemente, porque los cursos que se están realizando para recalificar obreros jóvenes en la Argentina, o futuros sobre los jóvenes, son básicamente en tres o cuatro campos. Y la Argentina necesita, además, generar condiciones de competitividad en otros campos. De manera que si toda la sociedad va a pagar... ¿Eso tiene que decir el mercado en su demanda o el Estado? Si toda la sociedad va a pagar ese endeudamiento, lo lógico sería que la distribución de los recursos se hiciera equitativamente, no caprichosamente... ¿Quién decide eso? ¿Quién debe decidirlo? ¿Por qué tiene que haber un burócrata, un empleado público... Son dos discusiones distintas. Una cosa es discutir quién ordena... Pero, por ejemplo, la ausencia, perdón, la ausencia del Estado ha invalidado la idea de Estado. Es decir, el Estado... No, el Estado lo hizo tan mal que nos invalidó la idea de Estado y todavía no nos hemos puesto de acuerdo para qué sirve el Estado. En este caso... Yo creo que hay una idea bastante clara sobre cuál debe ser la acción del Estado regulatoria en la materia educativa, básicamente, y, digamos, totalmente subsidiaria en materia de producción de educación, que es un tema diferente. En este punto concreto, me parece que hay fondos para reconvertir... Me parece que estos programas, tal como están diseñados, probablemente no lleven a ningún camino excepcional. Me parece, por otra parte, que es mucho mejor que quienes son los que van a demandar a esos empleados vayan definiendo el perfil de esas personas. Y no, repito, una persona que decida que hay que crear físicos nucleares que probablemente no tienen... Bueno, no caigamos en extremos. Lo que yo estoy diciendo es que, digamos, dejar todo el sistema al mercado es un problema bastante serio. Yo no estoy reclamando una intervención total de carácter verticalista, sino una cosa consensuada, donde intervengan los propios demandantes de trabajo y los organizadores de la oferta de trabajo, que pueden ser los sindicatos, o pueden ser organizaciones sociales que estén... Me parece difícil ver a los sindicatos, digamos, definiendo exactamente cuál es el... Porque los sindicatos tienen sus propias escuelas de recalificación laboral, además sumamente equipadas, muchas de ellas con buenas instalaciones, ¿por qué ellos no pueden acompañar? Y lo están haciendo, pero tienen recursos insuficientes. Además, la Argentina no tiene, por ejemplo, entrenadores. Pero un poco, digamos, pensar en darle plata a los sindicatos... Yo no tengo que dar plata al sindicato. Ah, claro. Si le falta plata... No se puede promover, yo lo que decía antes, la ausencia de debate. Si quién puede promover el debate. No se puede dar un gran debate de tipo nacional, donde participen todos los sectores... Lamentablemente se está instalando de la manera más cruel, que es cuando la tasa de desempleo crece tan fuertemente, se instala el debate y comenzamos a discutir los problemas. Se está discutiendo, me parece, mejor el problema educativo, que en lugar de discutirlo en términos generales, estamos cayendo a puntos más específicos. Y me parece que hay un punto central que estamos, digamos, soslayando, que es que el mercado laboral también tiene una alta tasa de desempleo, porque a diferencia del mercado estadounidense, a diferencia del mercado australiano, de otros mercados, digamos, en la Argentina hay un nivel de regulación laboral muy elevado. Por ejemplo, en la Argentina no se pueden hacer contratos de trabajadores jóvenes, bueno, porque la ley no establece la posibilidad de contratar a población que en otras condiciones está desempleada directamente. Tenemos tasas de desempleo de jóvenes altísimas. ¿Cuál sería el perfil del desempleo joven, mayor de 50 años? No, mayor. Pero yo quiero hacer un punto previo a esto. Acá hay también una situación bastante peculiar, digamos. Esto también es una consecuencia cruel, por cierto, y socialmente muy compleja del modo en que la Argentina está reconvirtiendo su economía. O sea, en el mundo hay como varios paradigmas de reconversión. Nosotros, si se lo compara con el esquema que se aplica en algunos países, es evidente que estamos en una situación, digamos, muy diferente. La reconversión de la economía la hace el mercado mundial en la Argentina. En otros países hay mediaciones. Hay mediaciones en donde ciertos instrumentos del Estado contribuyen a amortiguar el fenómeno de la reconversión. De manera que acá, digamos, como vamos el epifenómeno, es importantísimo. Y además, yo creo que esto se va a poner realmente en telejuicio a finales de este año cuando veamos que las tasas siguen creciendo. Es interesante ver lo que nos dice la gente, ¿no? Acá Carlos de Avellaneda dice, aquí no se presta atención a la capacitación que poseen las personas mayores de 40 años. Las empresas solo buscan chicos jóvenes con muchas ganas, pero sin experiencia. Mario de Rosario dice, tengo una fábrica con 15.000 operarios. Me es muy complicado encontrar gente que quiera trabajar 30 días seguido con un buen sueldo. Después dicen, los países desarrollados se ha oprimido tanto la clase media, pregunta Julián de Parana, Pedro de Villa Ballester, empleado desocupado por la importación, no hace falta clasificar, perdón, no entiendo, la mano de obra. Recalificar. Calificar la mano de obra. ¿No hace falta? Sí, no hace falta. Ah, sí, obvio. Recalificación de la mano, sí. El problema es muy serio de parte de los desempleados. Cuando uno mira a los desempleados, básicamente, son gente con bajo nivel de calificación. Bajo nivel y edad avanzada. Y edad avanzada también. Bien, tenemos muchos, de todos modos, muchos jóvenes como siempre, porque en todas las estadísticas mundiales siempre aparece eso, ¿no? El joven en general es el que, digamos, tiene una alta tasa de desempleo porque es el que recién entra al mercado laboral y le resulta difícil entrar precisamente porque no tiene experiencia. Por eso el tema de los contratos que yo mencionaba, la ausencia de los contratos de largo plazo, de dos años o tres años, por lo que se puede definir, impide, o no impide, pero digamos, disminuye la posibilidad de que muchas empresas deciden incorporar gente. Y eso me parece un tema importante, no es el único, me parece un tema importante en términos de ayudar al que el mercado laboral responda mejor. Responda mejor en Estados Unidos, básicamente por estas condiciones, peor responde en Europa, que justamente no tiene... Bueno, yo estaba mencionando... ¿Y el tema de subsidiar al desempleo, las preocupaciones de fondo de desempleo que existen en otros países y en nuestro país no existen? ¿Qué se tiene que hacer con los desocupados? Porque esta es una transición, da la sensación de que, bueno, hay un sector de la población que es el precio que paga esta economía para pasar a otro tipo de economía. ¿Quién ayuda a los más débiles? ¿Cómo tiene que ser esto? Esta discusión, personalmente, la viví viviendo en Canadá en la década del 80. Le agradezco una respuesta cortita, porque sí que no fue el tiempo. Y el papel, digamos ahí, los gobiernos se hacían cargo, en el caso de Estados Unidos lo mismo, de un seguro de desempleo y un tiempo limitado del seguro de desempleo, y además se hacía cargo de la recalificación laboral. Yo creo que en la Argentina se ha comenzado a hacer cargo de eso. El costo de esto está siendo muy importante. Y les recuerdo una cosa. En Argentina tenemos la superposición de, primero, la indemnización por despido y, segundo, el subsidio de desempleo. Y hay mucha gente que no tiene absolutamente ninguna de estas dos cosas. Por lo tanto, toda la discusión de esta es una discusión compleja desde el punto de vista económico en general. Yo les agradezco que me hayan ayudado a simplificarla. Espero que le hayamos ayudado a entender un poquitito el tema. Lo seguimos analizando. Les agradezco mucho. Y a ustedes les pido que me aguarden después de la pausa. Enrique Sdrech analiza los casos policiales que conmueven a la sociedad. Anticipando datos. Dialogando con todas las partes. Investigando como nadie puede hacerlo. Un clásico del periodismo. Prontuario. Los domingos a las 18 y a las 22. Por TN. Los domingos a las 18 y 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 a las 18. Los domingos a las 18 y 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 a las 18. Cuando pasaron 31 minutos de la hora 22 en todo el país, les recordamos nuestros títulos. Sin obstáculos. El presidente Menem y sus pares de Brasil, Paraguay y Uruguay sellaron los acuerdos que permitirán la vigencia del mercado común a partir del año próximo. Chile también quiere sumarse. Quemaron la marihuana. La tonelada de droga incautada tras el gigantesco operativo llevado a cabo en varios puntos del país fue incinerada en el cementerio de la lunaerense de Morón. Siguen los traslados de detenidos. Hipotecario vacante. Adelina de Viola presentó la renuncia a su cargo de titular del Banco Hipotecario Nacional tras una reunión de más de dos horas con el ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien le había solicitado la dimisión. Temas federales. El presidente Menem aseguró que sería un mamarracho incorporar temas económicos como la coparticipación federal en la Constitución. No obstante, garantizará al bloque radical la continuidad de las deliberaciones. Bombardeo de la OTAN. Aviones de la Organización del Tratado del Atlántico Norte atacaron posiciones de los serbios de Bosnia en la zona de exclusión en torno a Sarajevo. La ONU calificó a la incursión aérea como un éxito total. Por la clasificación, en un partido decisivo el seleccionado argentino de básquet enfrentará al local, Canadá. El conjunto nacional deberá ganar para mantener sus chances de pasar a la próxima instancia del campeonato mundial. El presidente de la Nación, doctor Carlos Menem, y el ministro del Interior, Carlos Rukauf, encabezaron esta noche la cena anual de la Policía Federal que se lleva a cabo en un hotel céntrico de la ciudad de Buenos Aires. En otro orden, información del deporte, Ferro le gana a Racing por 1 a 0 con gol de Biasotti. Vamos a seguir informándolos sobre el resultado de este partido adelantado de una de las fechas, recordemos que quedan cuatro, del torneo clausura. A las 23 nos reencontramos con otro resumen de noticias. Seguimos con el tema de desocupación. Y la verdad que no me siento feliz de confirmar una intuición o por lo menos algo que yo había insinuado en el primer bloque. Me parece que este es un tema que no ha sido tomado tal vez por incipiente, no sé, pero que no es un tema que la dirigencia empresarial, sindical, el gobierno, lo haya tomado tan en serio como se ha tomado en las sociedades con las que nos queremos parecer, donde realmente hay preocupación y además hay un debate sobre el tema. Esto para decirle que el invitado de la CGI del sector empresarial no asistió, como él había confirmado su presencia, porque queríamos seguir en este bloque que Tortorella debatiese con Claudio Lozano, que es economista y que es de ATE. Entonces, si está una sola parte del debate, le pido disculpas, no ha sido culpa nuestra, es la ausencia de Tortorella, que no ha querido venir a debatir o no habrá podido, pero en este caso no quiso venir a debatir el tema. Entonces, Claudio me ayudará a responder algunas de las preguntas que sí les agradezco que colaboren con el programa, con sus preguntas. Raúl de Ushuaia dice que el gran problema es la política económica, la importación que provoca que cada vez se arme menos en esa zona de Ushuaia, ¿no? Y la pregunta de Juan de Villa de Lina es si el pago de la deuda externa influye. Mira, yo creo que hay un punto que me parece fundamental. El carácter que tiene esta reestructuración es de una brutal dilapidación de recursos humanos y de capital, que es lo que se expresa en este nivel de la tasa de desocupación. Y esto no es por casualidad. De la mano de la apertura económica, de la apertura global a la producción importada, se ha ido configurando, digamos, en la Argentina, una especie de armaduría. Es decir, hemos ido transformando nuestro sector industrial en una plaza de armado de componentes extranjeros. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada producto que se hace aquí en nuestro país, al interior de ese producto además hay muchos componentes extranjeros. Consecuencia, si se arman componentes extranjeros para cada producto local, de manera creciente, se genera poco empleo dentro del propio país. En realidad el empleo se lo está generando afuera. Y en realidad tampoco se incorpora progreso técnico, por lo cual es por lo menos falaz e inexacta la explicación oficial respecto al tema de la robótica como explicación de... Que el hombre reemplazado por la máquina fuera más barata. Esto no quiere decir que no haya máquinas o que no se incorpore tecnología. Lo que quiere decir es que hay una vinculación nuestra con la tecnología que no es la más adecuada. Y que por lo tanto tenemos efectos adicionales bastante negativos que los que en todo caso tendríamos que tener. Pero los centrales, acá hay un efecto que es el efecto armaduría. Nuestro país se está conformando progresivamente en una plaza de armado de componentes extranjeros en cada uno de los productos que aquí mismo producimos. Yo escuchaba también en el bloque anterior la señal respecto al tema del crecimiento de las exportaciones industriales. Y en realidad lo que hay es una calecita. Acá entran productos extranjeros a los cuales se le cambia prácticamente la etiqueta y vuelven a salir exportados como si fuera industria. Consecuencia, no se genera actividad local, no se genera empleo, y la consecuencia de esto es que tampoco se incorpora progreso técnico como se debiera. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, o leemos en los diarios el crecimiento de las ventas de los autos, efectivamente han crecido las ventas de los autos, el 30% de los autos vendidos vienen del exterior. Consecuencia, no generan empleo. Pero además cada auto que se produce acá, y estoy hablando de la industria que ha sido motor de toda esta etapa de expansión de la convertibilidad, por cada auto que se produce acá, por lo menos el 60% de sus componentes son extranjeros. La consecuencia hay crecimiento de las ventas, apropiación de beneficios por parte de las firmas, pero no hay ni generación de empleo, ni tampoco demanda derivada, por ejemplo, hacia los autopartistas y proveedores locales, que cada vez proveen menos a las terminales automotrices. Cuando se habla de este tema, también se utiliza casi un lugar común de decir, bueno, ve, este es un problema que le pasa a todo el mundo. La pregunta inicial era, es decir, ¿este modelo de crecimiento inevitablemente deja afuera a desocupados, o es, como señalabas y describías recién, una consecuencia de que se ha elegido otra forma de modernización? Este modelo que se aplica en la Argentina tiene impactos desintegradores en lo regional y de fractura en lo social que se expresan en que expulsa gente. Esto efectivamente ocurre. ¿Es un fenómeno que se equipara con lo que pasa afuera? No, 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 no se simplifica y si afuera pasa lo mismo. Exacto, no es lo mismo. En los países más desarrollados hay procesos de reconversión. ¿Qué implica la reconversión? Implica que uno reasigna recursos en la economía que tenía en áreas de baja productividad para colocarlos en sectores más dinámicos, de más alta productividad, que incrementan la competencia de la economía en su conjunto. En nuestro país no está ocurriendo eso. En realidad lo que está ocurriendo es que estamos reasignando recursos hacia sectores de baja productividad. La Argentina está especializándose cada vez más en un rumbo eminentemente primario. Es decir, nos especializamos en productos que producen del agro o de la energía. Casi el 70% de las exportaciones argentinas proceden de alguno de estos dos recursos naturales que acabo de mencionar. Se trata, por lo tanto, de un tipo de inserción en el mundo sumamente precaria si tomamos en cuenta el nivel y la envergadura que tiene el cambio tecnológico. Y pongo otro ejemplo. Si uno toma el caso de San Nicolás, por ejemplo, donde se llevó a cabo la privatización de la empresa Somisa. En ese lugar lo que se hizo que fue sectores de cierta calificación que estaban presentes dentro de la industria siderúrgica pasaron vía indemnizaciones a partir del proceso de racionalización y de despido previo y posterior al proceso de privatización, pasaron a qué? A colocar kioscos en San Nicolás. O sea que pasamos de tener gente calificada a kiosqueros. En realidad incluso, y para que se vea incluso la magnitud del problema, hay una encuesta de una gaseosa bastante conocida que cuenta cómo, en realidad, en San Nicolás se incrementaron los lugares desde donde se vende la gaseosa al mismo tiempo que cayó el consumo de gaseosa. Con lo cual además la salida esta, el refugio de la informalidad laboral que implica ponerse un kiosco o asumir alguna actividad de esa naturaleza, también tiene corta vida en un contexto de economía como en todo caso el que estamos viviendo. ¿Cuál sería la alternativa a esto? Yo creo que la Argentina necesita claramente iniciar una senda de reindustrialización. ¿Qué significaría eso? Favorecer la industria nacional, dar un debate... Debería haber políticas públicas a las que le preocupara inducir especializaciones crecientes de la Argentina en términos del desarrollo de su sector industrial. Creo que el sector industrial en términos de dinamismo económico, de efectos de derivación en términos de empleo, de mayor integración productiva y de mejor inserción internacional es mucho más conveniente que el tipo de rumbo que se está siguiendo hasta el momento. Entonces digo, políticas públicas que incursionen en una profunda reforma del Estado, en una estrategia de redefinición del rumbo productivo que promueva una reindustrialización y que redefinan los rumbos de nuestra inserción en el mundo, son parte de las cosas que habría que encarar. Quería aprovechar que estaba aquí para que me ayude a responder la pregunta esta de cuánto influye la deuda externa en esto, ¿no? Y bueno, si uno toma en cuenta que una pregunta significativa de las razones por las cuales se lleva a cabo un ajuste de esta naturaleza, en donde de algún modo el rumbo general de la política viene vertebrado en torno a un objetivo principal. El Estado argentino tiene que lograr cierto superávit, como se llama en economía, que significa tener una diferencia positiva entre sus ingresos y sus gastos, digamos, que le permita comprar los dólares necesarios para garantizar los pagos. La consecuencia de esto ha sido fijar un dólar en un nivel que tiene que ver con poder realizar esos pagos y no fijar un dólar al comienzo del plan de convertibilidad que permitiera una inserción del conjunto de la estructura productiva argentina mucho más conveniente. En este sentido, las pautas generales de la política económica responden a la necesidad de garantizar pagos externos. Consecuentemente, haber rifado la política fiscal y de reforma del Estado, haber rifado la política cambiaria y haber desarticulado la política comercial, tienen que ver con el pago de la deuda. Muchísimas gracias. Espero que haya ayudado también este bloque a entender. Me quedo con las preguntas. Me hubiera gustado tener un empresario también para ir entre todos debatiendo un problema que tiene que ver con todos nosotros. Aguárdeme, por favor. Ahora, usted puede ver lo que sólo el corazón recuerda. La música, la magia, los gestos y la música de 40 años de cine y televisión argentina. Todo está de vuelta. Ahora, su control remoto tiene una nueva tecla. La tecla de volver. Un nuevo canal con toda la magia del cine y la televisión argentina de los últimos 40 años. Volver, la ternura, el humor y la pasión de aquellos tiempos con la calidad de imagen de los 90. Volver, para disfrutar en familia de todas esas cosas que siempre fueron nuestras y que forman parte de nuestras vidas. Ahora, usted puede volver. Volver, el canal que se lleva en un rincón del corazón. Volver, el canal que se lleva en un rincón de las vidas. La Argentina reforma su constitución El país mira hacia el litoral TN despliega toda su cobertura Toda la convención, en directo, con los protagonistas Satélite abierto durante 24 horas Todo Noticias, periodismo independiente A la peregrinación de San Cayetano Nilda desde hace 27 años Olga desde hace 10 Hace un mes que ellos están en esta carpa a casi 100 metros de la iglesia de San Cayetano Se llaman promeseras Llegan con la fe a cuesta, ganas de sacrificio y muchos pedidos al santo de trabajo y salud Por fe y por esperanza Porque a su vez tengo esperanza para que me dé al otro más chico que ahora consiga un trabajo Porque es muy difícil conseguir trabajo Yo vengo solamente porque para tener la ubicación A mí no me interesa que entre las 2, las 3 de la mañana no me interesa Bueno, yo siempre que he venido, gracias a Dios, hasta ahora vengo a agradecer Agradecer por la salud de mi familia, por la mía, la de mis hijos y por el trabajo Vengo a agradecer Y estoy desde el sábado, desde el viernes a la tarde Y vengo a agradecer porque tiene trabajo mi papá Por la salud, todo bien Porque desgraciadamente en la construcción yo trabajo Y esta escasez de trabajo está horrible, directamente horrible, horrible Yo pienso que en estos momentos se necesita mucho pedir por el trabajo Venimos a agradecer por la gente que viene a pedir, yo vengo a pedir por mis amigos Por muchos desocupados, por gente que está sin trabajo Llegan de todos los rincones del país Y arman en el medio de la ciudad En una calle de Liniers, junto a la iglesia de San Cayetano Un campamento de sacrificio Realmente la cola de sacrificio es eso Dar un poco de todo lo que nosotros dejamos en casa Todo el confort y los chicos Para venir a hacer un poco de sacrificio, un poco de la vida de San Cayetano Yo lo que vengo es hacer mi retiro espiritual acá Estoy acá para pasar frío Para tener frío, para rezar mucho, mucho, mucho Por todos mis seres queridos, por mi país, por la juventud Para que dejen un poco la droga y el alcohol Bueno, el devenir anticipado es algo medio difícil de que a lo mejor ustedes lo entiendan No es por el lugar, por ser primera, eso no me interesa El simple hecho de estar acá es como para cumplir un retiro espiritual Yo estando acá puedo rezar las veces que se me antoje Estoy aislada de la televisión, del barullo Y de la atención diaria de la casa Soy yo la que inició armando estas carpas Porque al niño le salió cáncer Es sacar un testículo derecho en el hospital Ramo Mejía Y tiene tumores en los pulmones y en los riñones Como yo soy tan creyente y toda la vida le digo poniendo la vela al santo Todos los días para pedirle hacer buena caja Me dice si realmente tu santo hace tantos milagros Que haga el milagro de que yo no me doy más una quimioterapia y que yo viva Entonces dije te lo vas a hacer y yo voy a cortar dos meses de mi vida Sin vacaciones, sin lujo y viviendo la peor miseria para que él te conceda la vida Cuando llegamos al santo es hermosísimo esperar las doce de la noche acá cuando suenan las campanadas Y bueno nos abrazamos todos y lloramos todos por un nuevo año que sea de logros y de prosperidad Porque necesitamos realmente mucho del trabajo Yo le agradezco a San Cayetano lo poquito que me da Pero pido para todo el mundo que todos seamos iguales No ricos ricos sino que nos dejen vivir nada más ¿Usted siente que el trabajo está un poco en riesgo ahora en el país? Sí Y esta es la expresión social humana de ponerle rostros concretos a las cifras Tengo conmigo al doctor psiquiatra Resnick y el sociólogo economista Lindenboim Para que me ayuden a entender, que nos ayuden a todos a ver este otro aspecto de la desocupación El aspecto ya con los rostros humanos, los conflictos individuales de las personas, la familia, la religiosidad como hemos visto Sí, y después de los bloques anteriores, donde fueron bloques más técnicos La gente aparece en estos bloques que vemos ahora, los testimonios Un poco mi participación acá yo la pensaba como que aparezca la gente Porque uno recibe en su consultorio, en su trabajo, al desocupado Que acá en la mesa de charlas no apareció todavía Yo quiero hablar de dos niveles Uno, el nivel individual Porque el desocupado se enferma Y viene enfermo a verme a mí como psiquiatra en este caso Y también está enfermo su núcleo familiar Está enfermo su familia a partir de la enfermedad de él Y después también quería hablar un poquito de la visión desde la psiquiatría Desde lo que pensamos en términos de psicología, del aspecto social Para preguntarnos, después vamos a eso, de qué se ocupa la economía Yo me pregunto, ¿no? De qué se ocupa la economía y la política Porque a veces yo tengo la sensación de que la economía termina ocupándose de sí misma Y la política también Cuando yo escucho una economía sana Y yo veo a la gente enferma, por ejemplo En lo individual, el impacto sobre el jefe de familia Voy a hablar del hombre, ¿no? También la mujer obviamente trabaja Pero esto lo vemos con más impacto en los hombres La desocupación y el efecto en ellos mismos Hay una pérdida total de su rol y de su valoración Se pone en juego el respeto que tiene la familia hacia él, el ascendiente Porque... y esto lo lleva finalmente a una confusión con sí mismo Porque la personalidad Podemos definirla como el modo de ser en el mundo que tenemos cada uno El modo de ser y de estar en el mundo Y que lo vemos, lo ven los demás y lo vemos nosotros a través de nuestras conductas Y nuestras conductas se dan por nuestras actividades Lo que nosotros vemos en el consultorio, en la gente que queda sin trabajo Es que la dejan sin conductas En el caso de que le cueste seguir consiguiendo trabajo Y sobre todo sin sus conductas Apropiadas las conductas para las cuales aprendió y demás Su profesión Esto produce una enfermedad de la familia también Que entonces se queda sin su jefe, tiene que reacomodarse A veces la mujer tiene que salir y bueno Se pierde un poco todo el armazón familiar, ¿no? Toda la sanidad familiar o el orden que había hasta ese momento Y en términos sociales, el conjunto de estas personas o núcleos familiares enfermas ¿Cuál es el impacto en la sociedad? Bueno, no es muy distinto que lo que se acaba de describir Pero yo me animaría a decir que algo se mencionó en algún bloque anterior Quizás con palabras que no sean de uso cotidiano Cuando se habla de desarticulación social Que tiene mucho que ver con cosas que empiezan a aparecer en las personas Grupalmente Ya no solo al interior del núcleo Que son comportamientos que denotan mayor agresividad Mayor violencia Y muchas otras patologías, dirían ustedes Que explican eso Pero yo no puedo dejar de hacer alguna mención Si puedo, medio minuto Un par de cosas que me parece que haría bien que se incluyeran En primer lugar Serían tres quizás En primer lugar La falta de trabajo más allá de si hay más máquinas o no hay más máquinas Tiene desde el punto de vista económico una razón muy concreta No hay más demanda de trabajo porque la inversión Que es la que genera la oportunidad de ubicarse a uno como trabajador Es insuficiente Aunque es importante en el periodo actual Pero precisamente lo que las... Es mucho inferior a lo que se invierte en economías más desarrolladas Especialmente cuando la intención que de hecho prima Es que sea un tipo de inversión Con una proporción relativa de capital respecto del trabajo muy fuerte Eso requiere que haga falta mucha más inversión Por cada puesto de trabajo nuevo que uno necesita Segunda cosa Estamos hablando de la desocupación Y yo creo que la idea de proponer el debate es fundamental Yo coincido con lo que se decía antes De que el debate todavía no está instalado Que es el dramatismo que ya tiene Y por lo tanto todo lo que uno pueda hacer para sensibilizar a todos los empleados de la sociedad Es poco Pero el tema de la desocupación no es el único tema desde el punto de vista económico y social Porque el otro elemento que en este momento pareciera haberse olvidado Es el tema del nivel de los ingresos de la gente De la gente que tiene trabajo Claro, en este caso porque nos impacta de venir Es decir, como las cifras Primero que hemos... Esto que a veces son los récords históricos No, 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 yo no lo digo por el cómo se planteó el tema en la mesa Yo digo por el cómo se plantea el tema en general Sí, y el impacto emocional De los que no tienen trabajo pero pueden dejar de tenerlo Porque esto también lo vemos Y que lleva a ver esta enfermedad de fin de siglo que tenemos Que es nueva para nosotros Casi en calidad, nueva Aunque tenía indicios Pero seguro en cantidad Que es el miedo Que es lo que hoy se llama el ataque de pánico El miedo a perder el trabajo Lleva a que las personas también acepten cosas Que a lo mejor en otras situaciones no aceptarían Tiene que ver también con eso Las personas, sí, obviamente Las personalidades reaccionan de acuerdo Cada una a lo que puede, ¿no? Las que pueden adaptarse se adaptan No hay mucho a qué adaptarse tampoco Porque acá se ha creado una gran inestabilidad laboral Pero no hay opciones segundas Para que la gente se readapte a estos nuevos sistemas Pero lo que decía que era importante Hay una enfermedad nueva que es el ataque de pánico Que la vemos muchísimo Que es el miedo Miedo difuso Miedo no se sabe a qué Con palpitaciones Temor a perder la razón Temor a un estallido La gente tiene la sensación de que va a estallar Y que tiene que ver con todo el contexto Esto obviamente es... Esto es un fenómeno reciente Es reciente Es una enfermedad nueva Que es notable como a nivel de que se va progresando Entre comillas Porque nosotros de Estados Unidos Nos llegan a las revistas Con muchas notas sobre ataques de pánico En los últimos años Entonces decimos ¿Por qué le dan tanta bolilla a esto que acá no hay? Y ahora lo empezamos a ver Temor Miedo Yo me preguntaría si esto del temor No tiene además que ver con una particularidad Del comportamiento social en Argentina Que viene desde las más altas esferas Que es modos distintos de distorsionar la realidad a través de las palabras Eso es tema para otros temas y debates Yo les agradezco muchísimo que me hayan... Yo sé que tendríamos que conversar mucho más el tema No dejarlo así... Creo que no fue simplificado Pero no dejarlo así Seguir más adelante Me interesó mucho lo que trajeron Especialmente lo que usted decía Porque yo también creo que tal vez el signo Lo peor que nos pasa como sociedad Es estar dominados por el miedo A veces yo me pregunto si esto no nos viene de antes Y si es un fenómeno novedoso Y lo debatiremos en otro tema si debate Les agradezco muchísimo que me hayan acompañado Y a ustedes mil disculpas por todos estos llamados Que no tengo tiempo de leerles Pero que les agradezco muchísimo Porque me demuestran que están ahí acompañándonos Y les pido entonces que me aguarden una semana más Gracias Gracias